Bueno, nuestra protagonista es siguiente. ¿Qué edad tienes? Tengo 49 años. ¿Cómo llegaste? Con dos muletillas, ¿verdad? No, esta es la muletilla. Es una muletilla, ¿eh? Ahí está. Ahí está la muleta. Llegué arrastrando la pierna y con un dolor insoportable. Y... ¿Has caminado un poquito? A ver cómo estás. Ahí te voy a caminar, con tus muletillas. Te da un poquito de miedo todavía, ¿verdad? ¿Te duele algo? Nada. Nada, perfectamente. Bueno. Así que recomiendo al doctor porque ha sido mi salvador. Llevo sufriendo cinco meses una agonía. Y ya estaba... Mi cabeza la estaba perdiendo. Ya, se duele mucho. Y él me ha devuelto la vida otra vez. Gracias. Siempre te lo voy a agradecer. ¿No vas a decir por confiar en mí? Siempre. Confío en mí, eso es muy importante. A ver, ella tenía mucho... Como yo le expliqué al marido, que tenía muchísimas clínicas de una radiculopatía L5, un electromiograma con L5 también alterado, de forma crónica. La resonancia te indicaba que se da compresión, pero no puedo decir que es una resonancia con la compresión brutal, pero la clínica manda los síntomas. Y con ella, con una incisión chiquitita de tres centímetros también, hicimos una pequeña apertura y retiramos todos los huesos que estaban comprimiendo la raíz. Era más hueso lo que comprimía la raíz. La raíz estaba muy inflamada, muy hinchada, se descomprimió y ahora tiene la oportunidad de regenerarse. Lo otro, bueno, como pueden ver, hay dos pacientes, 74 años, tu vecina, que está muy bien también, y de 49 años. La técnica sirve para todas las personas, desde los más jóvenes hasta los más ancianitos. Y si está bien indicada la cirugía, esto es como las medicinas. El paciente va bien y las cosas van como deben. Bueno, gracias por confiar en mí. A todos los que estén empezando, como yo empecé, no dejadlo. Y veniros aquí que mejores manos no hay. ¿Merece la pena aguantar el dolor? Sí, no merece la pena porque es que... Luego aquí te duele un poquito, pero vuelve a ser una persona. Como estaba yo con la ambulancia. ¿Tú puedes estar de pie así mucho tiempo como ahora? No. No podía, ¿verdad? Me tenía que parar, sentarme. Bueno, vamos viendo a la gente. Gracias a todos por seguirnos. Adiós. Chao. Cito.